Daniel Alejandro García Castillón, candidato del Partido Movimiento Ciudadano a Diputado Federal por el Distrito 3 de Nayarit, en su reciente visita a Bahía de Banderas indicó que entre sus propuestas está Coadyuvar para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, pues se dijo preocupado por el crecimiento desordenado en la región. Tiene 29 años, nació en La Yesca. Además de su municipio, otros nueve integran este extenso Distrito 3 que ocupa toda la porción sur de Nayarit, Aguacatlán, Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Exclán del Río, Jala, San Blas, San Pedro, Lagunilla, Santa María del Oro y Jalisco. El candidato a legislador tiene claras sus propuestas y puntualizó que cada localidad tiene diferentes necesidades. Los he denominado los cinco ejes. Desarrollo económico, agropecuario y pesquero, salud, educación y sustentabilidad. ¿A qué conlleva esto? Hemos visto un tema de crecimiento exponencial en Bahía de Banderas, sobre todo en el que se está creciendo sin una planación. Tenemos que trabajar en conjunto porque de acuerdo a mis facultades, cuando sea diputado federal, yo no puedo, no estoy en mis facultades, pero sí puedo coadyuvar con el municipio para las actualizaciones de los planes parciales del Plan de Desarrollo Urbano. ¿Por qué? Porque en mi recorrer no he visto áreas comunes, parques, áreas recreativas para los jóvenes. En el tema salud tenemos que bajar presupuesto para la infraestructura, para medicinas. En el área también de educación me ha tocado ver aulas en el que ni siquiera tienen aires acondicionados o están en plenas condiciones y tenemos que empezar con la infraestructura de las escuelas. Alex García es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, con posgrado en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Panamericana. Con seminario de Investigación Jurídica de la Maestría en Derecho Pública por la Universidad Panamericana y participante en Congreso de Derecho Internacional de Juicios Orales, cursó estudios sobre Unión Europea y Finanzas en Madrid y Barcelona, ponderó que su función será pelear por un mejor presupuesto para Nayarit. El tema del desarrollo económico tenemos que generar un turismo planificado, un turismo responsable para una generación de empleos en el que se garantice también los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en estos últimos tres años no hemos visto ni siquiera, te puedo apostar que el 90% o más, no conoce ni siquiera quién es el diputado federal actual y mucho menos conocen que se está religiendo. ¿Por qué? Porque el distrito lo he visto ausente, lo he visto indiferente por el legislador federal, pero sobre todo he visto una incompetencia del diputado federal actual y que se está religiendo. Y que también cabe destacar que no pidió licencia. No estamos ni siquiera en igualdad de circunstancias porque él está utilizando dinero de todos para reelegirse a un cargo que ha sido muy incompetente para él mismo. Y yo siempre he dicho, muchas de las veces no se trata de colores, de ideologías políticas, se trata de trabajar en conjunto. ¿Por qué? A nosotros nos queda claro que el gobernador es gobernador seis años. ¿Y qué necesita? Verdaderos representantes en las cámaras para que peleen por un mejor presupuesto. El abanderado naranja dijo saber a dónde va y qué función tendrá en el cargo público al que aspira, para no solo quedar en promesas. Subrayó que las promesas son generadas por la esperanza que genera un líder cuando se aprovecha de la inocencia y desconocimiento de una población ávida de escuchar lo que quiere escuchar, no de una sociedad que a lo largo de los años ha sido atentado con propuestas en sentido. Por ello reiteró tener cabal conocimiento al puesto al que aspira, sus funciones y atribuciones con las que cuenta un legislador. Con Ángel Álvarez Estado en la Cámara. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.